Allá hay dinero, dinero, dinero si no te pide un ancho prima Yo no quiero tu dinero, dicen que van a templar Que la ropa de su verano, María se va a casar Con su pibita hermano, que mañana es madrugado Ay, ay, dinero Dinero, dinero, si no te pide un ancho prima Que yo no quiero tu dinero Aproverto Templar Templar Muy temprano, muy temprano se levanta este gacho Tan temprano Levanta que muy temprano Aprover la colitilla, aunque tiramos todos los gitanos Aquella la luz Aquella la luz De esta parola Que ya la luz De esta parola Que ya la luz De esta parola De esta parola De esta parola 17 años Tiene mi criatura Y ya no me extraño De esta parola Que la luz Recibita No me extraño De esta parola Despende De esta parola De esta parola Gracias.